El cine no antes que empezar en sí Pero que son las buenas prácticas Comentarles que no es una definición De lo que estoy presentando Y esto porque Las buenas prácticas es algo Que en realidad no podría tener una definición Es como lo estamos viendo En el aspecto De que no es desarrollar Las buenas prácticas Significan a todos Sin embargo Lo que hemos definido Es un ejercicio Colectivo de planeación Eso es importantísimo Y operación En donde participan Todos los sectores de la sociedad Nosotros es lo primero que queremos Quiere cumplir Si es un ejercicio Donde están participando Todos los sectores de la sociedad En términos de lo que Ocupa Esa actividad o proceso Entonces Si vamos a empezar Para que se reunen estas personas Pues para construir Un conjunto de penitencios Y lineamientos Pero como son estos penitenciamientos Voluntarios Y esto es importantísimo Ahorita Vamos a empezar A ver Este asunto El proceso Y esto La forma De construir esto Es precisamente Para que estas personas Al estar reunidas Los diferentes actores De los sectores Que cuestan un día De empresarios Investigadores De la sociedad Pierdan Su información Su sentir A través De lo que está Trabajando Esa actividad ¿Y esto Para qué? Para construir El manejo La operación La regulación De la actividad A la cual se va a contribuir Hoy te estoy hablando Muy en general Pero vamos a empezar A tomar Un par de ejemplos De actividades Que nosotros Hemos desarrollado Dentro de la organización Que pues han tenido Un par En la sociedad Y finalmente Esto es La mejor forma De desarrollar la actividad Partido de la aplicación De la legislación De género Entonces Construimos Con un grupo Colectivo La construcción De lo que son Estos criterios De lo que se cree Que puede ser La mejor forma De llevar a cabo La actividad Bueno Otra de las características Que tienen que contar Las buenas prácticas Es Que al planear Colectivamente Estas prácticas Se genera una visión De ese sector Pero para qué Para que haya un enfoque Primero De nada Integrador No es solamente Que estén participando Las diferentes personas Y actores De ese sector Sino que la visión Tiene que ser integrada Después Otra condición Tiene que ser sustentable Y ayer lo veíamos Con el maestro Mateo Castillo Acerca de lo que es sustentable Normalmente estamos Acostumbrados A que esta palabra Dice Bueno Son los tres ejes Los tres ejes De la sociedad El eje económico Y el eje ambiental Sin embargo Aquí veíamos Que él nos Proponía Ahora Este contexto Está utilizando La parte ética La parte De la política Y Este La parte De la vida Y Finalmente El último término Es el que Tiene que ser Competitivo Y Competitivo No solamente La parte Económica Tiene que ser Competitivo En todos Los aspectos De calidad De higiene De salud Hasta Para un Hijo De funciones De nuestra Interestina Hemos estado Trabajando Con esto Con todas Las comunidades Rurales Con las que Estamos Trabajando Esqueras Vegetales En cada Uno de los Proyectos Y nos ha Funcionado Bastante Bien Entonces En este Contexto De Carta A la Tierra Ya también Tenemos Incorporado Con un Elemento Fundamental Para Trabajar Ahora Quien Aplican Estas Buenas Prácticas Estos Ejercicios De buenas Prácticas Son Prácticamente Para Cualquier Actividad O Proceso Que se Quiere Desarrollar ¿Sí? Este Y La idea Es Alguna Actividad Que requiere Aplanearse Diseñarse Ordenarse Operarse Sistematizar Y Autoregular Una De Estas La idea Es Que Con este Ejercicio Vayamos Llegando A esto Que es lo que Queremos De esa actividad Y poder Salir Adelante Con El Objetivo De la Tierra Bueno Con Descundamos Prácticamente A todos Los sectores Pero Aquí Tenemos La Pesca De Verenilus Creada Efectiva Desarrollo Urbano Ostero Investigación Y Motoreo Maricultura Acuacultura Conservación De Maré Ostero Marina Etcétera Y Como Estimando Prácticamente Cualquier Actividad O Proceso Que Ustedes Quieran Que Hayan Identificado Una Necesidad Que Quiera De Tanearse O Tremarse O Tudarse Etcétera Puede Caer De Este Esquema Y Bueno Pues Aquí Tengo Simplemente Algunas Imágenes Hemos Trabajado Haciendo Investigación Científica Sobre Pepeño De Mar Para Agradar Las Poblaciones Y La Idea Es Que Con Este Esta Idea De Cuántas Poblaciones Se Pueden Este El Tamaño De La Población Que Se Pueda Aprovechar En Cada Sitio Para Desenar Las Prácticas Para El manejo ¿Sí? Aquí Tenemos Un Pelginario Que Se Quiere Que Estaba En La Paz Por La Parque Las Marinas Aquí Tenemos A Un Abogado Y Está En La Sanidad Guidal En El Ejido Montil Era Poseedor Proprietario Del Espíritu Santo Finalmente Se Estuvo Trabajando Con Ejido Y Actualmente Es Un Proyecto Un Proceso De Conservación De Espíritu Santo Como Patrimonio De Los Mexicanos Se Tuvo Que Expropiar Finalmente También Ellos Son Dueños De La Isla Y Por Eso Recibieron Un Beneficio Con La Parte Costera De Centros Turísticos Y Aquí Tenemos Un Ejemplo Que Se Está Dando Actualmente En Toda La Agenda Gordo Cali Son Cinco Estados Desde Naderí Sinaloa Sonora California Por Eso Donde Se Está Trabajando Con La Norma Voluntaria Para El Turismo Sustentable Y Enfocado Al Turismo En Exención De La Palabra De Los Desarrollo Polísticos Y Movilianos También Aquí Es Importante Este Ejercicio Porque Aquí Se Está Haciendo La Norma Voluntaria Pero Es Norma Voluntaria Controla Las Buenas Parágrafas Para Que Las Desarrolle El Empresario ¿Sí? Entonces También Vamos a Hablar Ahorita Un De Esto Aquí Se Generan Los Ejercicios Generales Y Ya Después La Forma Como Se Va A A A Que Si Cada Persona Va A Decir Yo Quiero Hacerlo Así Y Esas Son Son Buenas Práticas Nada Más Que Cumple Por Lo De La Norma Que Es Un Poquito Al Revés De Lo Que Ha Estado Funcionando Hasta Ahorita Es Un Reglamento Es Una Norma Mexicana Es Una Norma Mexicana O Una Ley Y Tienes Que Aplicarla Y Es Ahorita Es La Parte Importante De Este Ejercicio Que Las Buenas Bueno Aquí El objetivo Es Si Hacer Las Buenas Para Que Quedas Pero También Plasmar En Una Guada En Una Guía Que Sea Que No Quede Solamente Para Las Personas Que Estuvieron Construyendo El Instrumento El Documento Sino Que También Se Puedan Infundir Y Lo Puedan Aprovechar Personas De Otros Sectores Que Pues La Idea Es También Que Sea Con El Fin De Establecer Estándares De Calidad De Salud Y Su Óptimo ¿Sí? ¿Cuáles Son Las Etapas Para Poder Construir Las Buenas Prácticas Que Nosotros Hemos Identificado En Nuestros Proyectos Desde Hace Veinte Años Son La Identificación De La Necesidad Problemática Eso Es Lo Lo Si No Vemos Si No Nos Solicita Necesoría Si No Se Identifica Que Hay Un Vuelo Por La Regulación Entonces No Podemos Saber Que Hay Una Necesidad Dentro De Esa Actividad Del Proceso Y Simplemente No Habría Un Objetivo Muy Claro De Por Que Se No Para Que Se Quiere De Que Todo Entonces Identificamos Esta Necesidad Después Consultamos Con Expertos En El Tema Para Que Finalmente Se Haga Un Diagnóstico A Través De Diferentes Estrategias Tecnologías Pueden Pueden Ser Respuestas Revistas Buscando La Información Básica Que Existe Acerca De Ese Fector Pero También Identificando Donde Estamos Luego Donde Está La Probe Lámica Que Nos Va A Decir Que Tenemos Que Hacer Para Poder A Con Con Secuencia Después Organizamos Una Reunión Donde Si Participen Ya Todos Los Actores Si Ya Tenemos Ese Breve Diagnóstico Que Nos Indica Más O Dónde Están Los Juegos Dónde Están Las Fortalezas Y Entonces Si Ya Podemos Trabajar En Una Reunión Para Reunir A Todos Los Actores Involucrados En Ese Sector Y Que Podamos Taticar Qué Es Que Piensa Cada Uno De Ellos Si Realmente Hay Problemas En Nosotros Si Estamos En El diagnóstico Que Estar Siendo Requerido O Si Nada Más Es Una Cuestión De Que Hay Algo Que Esté Identificado Pero Pues A Mejor Es Fata De Comunicaciones Y Los Actores Del Sector Y Entonces Ahí Nos Vamos A Conformar Un Grupo De Trabajo Vamos A ver Ahorita Cómo Estos Puntos Después Se Elabora Un Daniel Y Eso Lo Que Nos Ha Resultado Bastante Único Porque Están Todos Esos Mismos Actores Y Además Invitamos A todos Los Que Quieren Al principio Nada más Van a estar Representantes De Cada Setor De Cada De La Dependencia De Las Instituciones Empresas Involucradas Pero El Dario Lo Abrimos Para Todo Que Quiere Participar En La Discusión De Cómo Armar La Forma Mejor De Llevar A Estar Bienvenido Y Por Supuesto Participan Aquí Estos Expertos Que Son Los Que Nos Van A Guiar A Cómo Diseñar Cómo Estructurar El Proyecto Y Definir La Construcción De Las Buenas Paragrafas Nosotros En realidad Lo Que Hacemos Es Nada Más Estar Fundando Todos Estos Elementos Para Que De Acuerdo La Antidad De Recife No Somos Especialistas En Ninguno De Ni Queremos Formar Parte De Esto Entonces Se Construyen Las Buenas Paragrafas A Partir De Los Resultados De Taller Que Ya Se Tienen Un Plan Trabajo Y Finalmente Se Elabora La Guía Manual De Buenas Paragrafas Dentro De Esto Las Estatas Para La Construcción En Un Principio Con Se La Planación De Lo Estamos Platicando La Operación Ya Con Un Ejercicio Después De Que Se Las Prácticas Después El Montorreo De Es Actividad Para Ver Si Realmente Están Funcionando Como Nosotros Lo Hemos Previsto A Través De Las Actividades No Solamente De Taller Sino Ya De La De Análisis Que Se Hizo Después Evaluar Lo Que Está Sucediendo Respecto A Actividad Y Aquí Llegamos A La Parte De La Regulación Que Esto Nosotros Lo Vemos Como Un Extra Porque Estamos Queriendo Generar Las Buenas Prácticas Si Como Comentabas Un Rato Dentro De La Estructura Legal Dentro Del Marco Legal Vigente En México Entonces Si nosotros Lo hacemos así Pues vamos Por el camino De la legalidad Sin embargo Muchas veces En el diagnóstico En el trabajo Con los expertos E incluso Dentro del taller Se han Hecho Propuestas De Modificar Las Reglas De Operación Modificar Las normas Sociales Mexicales Modificar La ley O Lo que Está Viendo Esta Proceso Y Después Tenemos Y esto No es Una Condición Pero Si puede Ser Un Extra Que Es Bastante Importante Porque Las Buenas Prácticas Voluntarias Normalmente Estas certificaciones Son Voluntarias Si ellos Ya tienen Y cumplen Con estas Buenas Prácticas Pues entonces Es muy fácil Entrar en el proceso Que a lo mejor La misma Revolución Les está dando Los estándares Para cumplir Con Los criterios Y entonces Si Ya pasamos A la forma Continua Donde cada Una de las Partas De este Sector Pues ya Empieza A incorporar Todo lo que Son las Buenas Prácticas Y Regresa Nuevamente A la Planación Se cumple Este ciclo Y Llegamos A la Planación En el momento En que Esa Necesario ¿Por qué? Porque Estos son Documentos Vivos Son Voluntarios Pero Estos Tienen Un Tiempo De Vida Que Se A 5 7 A No Necesa Que Estudio No Está Funcionando Estudio Lo Cubrimos Vamos A Modificar Y Empezar La Planación Para Ver Cómo Tenemos Tened Estas Asuntas Dentro Que Se Genera En Actores De Nuestro Sector Que Esto Está Trabando En Que Se Realize Esta Actividad De Una Forma Fluida Eficiente Evitar 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 Resgos De Inoxidación Por Alimentos Que Su Práctica O Manufactura De Alimentos Esté Hecha De Tal Forma Que A Mejor Si Hay Una Pesquera Y Los Pescar A Pescar A Una Zona Lejana De Hacer Campamentos De Ahí Las Comisiones Alegadas De Refrigeración Del Proceso Del Producto Y Ahora Que La Fala De Participación De Algunos Sector En El Sector No Solamente El Conflicto Entre Ellos Sino A Veces Algunos Ni Siquiera Quien Participar Y Eso Genera Un Problema Y Por Eso La Idea Es Un ejercicio Conectivo Y El Proceso Es De Ellos Es Del Sector Si Las Buenas Verán Ya Como Primera Como Comparto Operativa Está Construida Por Todos Entonces Si Ellos Apropian Del Documento Apropian De La Guía Apropian De Su Sector Y Entonces Si Pueden Discutir Y Proponer Que Se Modifique Las Leyes Que Se De Gestión Que Se De Apoyo Lo Que sea Necesario Después La Identificación De Un Problema Social Ambiental Económico Político Que Puede El Sando Desarrollo De Este Sector Y También La Integridad Social De Contextualidad Del Sector Bueno Aquí vamos a Empezar Con Ejemplo De Las Buenas Práticas Que Nosotros Desarrollamos Para El Sector De Las Marginas Turísticas ¿Cuál Fue La Necesidad Aquí? Bueno Pues Que Había Una Propuesta Del Gobierno General A Principio Del siglo Y Lo Que Sucedió Pues Es Que Primero Que Nada El Gobierno Hizo Una Propuesta De Impacto Ambiental Propuesta Este No Estaba Bien Estructurada De Acuerdo A La Legislación Porque No Estaba Presentando Proyecto Este Sin Haber Una Idea No Se Podía Evaluar El Impacto Porque Decían Vamos Hacer 27 Escalas A Largo De La Posta De La Península De California Y Bueno Eso No Estaba Diciendo Nada Quiero Saber De Cuando Se Va Hacer Armarina Este Vas Hacer Armarina O Vas Hacer 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 Esto Tomó Una Alianza Organizaciones Civiles Del Oeste Postero Empezó A Subir El Tema Con Hacer 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 Una Manifestación Así Tiene Una Manifestación Regional Finalmente Se Hacer Acabas Alleres En Toda La Región Y Se Hacer La Manifestación Impacto Regional Pero La Otra Parte Es Que No Estaba Bien Identificado El Cómo El Gobierno Iba A Evaluar Estos Proyectos No No Solamente Era La Parte De El Imparto Militar Sino La Autoridad De A La Senat Como Gobierno Cómo Le Iba A Hacer Para Evaluar Si No Tenía Ninguna Norma Ningún Tengo Ninguna Regla Ninguna Ley Entonces Nosotros Les Estuvimos Platicando Con El elevado San Bajo California Sur Le Platicamos Y Efectivamente No Tenemos Tienes Para Poder Evaluar Este Impacto Y Lo Que Vamos A Hacer Es Que Tenemos Una Necesidad Importante Aquí Entonces Cuando Fue Así Que Nosotros Hiciéramos Una Propuesta De Hacer Este Proyecto Primero De Evaluación Y Después Terminó Con Un Ejercicio Con Las Práticas Y Invitamos A Un Grupo De Expertos Primero De La Universidad De Rodale Que Son Ingenieros Civiles Este Señor El Señor Niel Ross Es Un Especialista En Construcción En Operaciones Marinas Él Nos Decía Bueno No Tengo Ni Haber Más De Mil Marinas Entonces Cuando Nos Dábamos Cuenta De La Capacidad Que Tenía El Señor Hicimos Este Ejercicio De Hacer Diagnóstico Y Empezamos A Trabajar La Parte De Entrevistas De Qué Era Lo Que Quería Realmente Todo El Setor Y Fue Así Que También Definimos El Qué Hacer Hacer Y Si Hicieron 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 Entrevistas Hicieron Pláticas Con Las Gentes Hicieron En Puestos Y A Partir De Esto Conformamos El Grupo A Través De Un Con Todos Actores Aquí Que Sucedió Invitamos Capitanía Del Puerto Al Municipio De La Paz En Sus Diferentes Direcciones Ecología Y Turismo La Delegación Con 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 La Secretaría De Marilina De Gobierno De Estado También De Diferentes Secretarías Desarrollo Urbano Ecología Turismo Después La Administración De Portual Integral Las Marinas Esa es la parte De los Actores Es Es Fundamental Porque Aquí Las Personas De Las Marinas A La Ahora Que Vimos Esta Peña De Dijeron Bueno Este Es Un Proyecto Que A Nosotros No Nos Reficia Tiene Hace De Siete Marinas Y Uno Podría Pensar Que Va A Ser Competitivo Va Ser Un Descunte De 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 La Agilidad Náutica En el Golfo California En esta Región Y Ellos Dicieron No No Es Así Esto Va Provocar Problemas Porque Es Una Competencia De Real Nosotros Dicimos ¿Qué Van A Participar O Si Van A Participar No No Claro Vamos A Participar Porque Si No Participamos Nos Estamos Relegando Van Sacar La Norma Como Ustedes Quieren Y Nosotros No Vamos A Participación Y Por El Otro Lado Estamos Viendo Como Una Competencia De Real Porque Nosotros Hemos Invertidos Desde Hace 30 40 A Nuestros Recursos Para Hacer Nuestras Marinas Y A Llega El Gobierno Con Recursos Federales Y Llega Marinas Por Todos Llega Ellos Estaban Identificando Que Ahorita Actualmente Hace Ya Más De 10 Años 2002 No Tenían Espacio Suficiente Perdón No Tenían Clientes Para Llegar Los Espacios Que Tenían En Sus Marinas Entonces Si Se Iba A Generar Una Oferta De Espacio Increíblemente Mayor Entonces Se Iba A Disruir Lo Que Ellos Estaban Ganando Los Mientras Que Tenían Y Así Bueno Personas De Interdisciplinar De Ciencias Marinas El Poli En La Paz Del Centro Mexicano De Derecho Ambiental Como Les Comentaba El Centro Recursos Posteros De Universidad Recuerda Corroda En Colegios De Turismo Colegios De Arquitectos Fonatur Y nosotros Como Coordenador De Todos Los Actores Pasamos Y Lo Hicimos En Los Danieles Como Ver Aquí Está Contratamos A Un Especialista En Planeación Estratégica Para Guiar De De Cómo Haciendo El Documento Y Cada Quien Se Haciendo A Lo Tenía Que Hacer Un Abogado Ambiental Es Una Persona Que Ha Trabajado En La Légida Protección Al Ambiente Desde 1998 Ha Haciendo Diferentes Normas La Norma Que Es Cuento De Turismo Aquí En Puerto California Que Está Promoviendo Con Todas Organizaciones De Social Civil Ha Hecho La Educativa Etc Etc Bueno De Es Que También Salió Gran Parte De La Información Pero También La Necesidad De Generar Los Instrumentos Legales A Partir De Este Taller Con La Semana Tuvimos Una Reunión A La Semana Siguiente De Taller Llegaron A La Paz Gente La Semana A Presentarnos Los Avances Que Tenía Con La Norma 134 En Marinas Turísticas Nosotros Nos Sorprendimos Porque Finalmente No Pensamos Que Estuvieran Llegar O Es Una Norma De Este Tipo Porque Nadie Sabía Sobre todo Del sector Nadie Sabía Que Estaba Haciendo Esta Norma O Había Tenido Una Noticia Por Un Remota Pero Pero Muy Importante Porque Realmente Durante El Ayer Fue Uno De Los Tantos Se Necesita Hacer Una Norma Adecuada Bueno Aquí Ya Trabajo Y Volvemos y el marco legal desde la parte de la constitución acuerdos internacionales generales y federales estatal y reglamentos de regulación municipales instrumentos de política ambiental y ordenamientos territoriales planes de desarrollo urbano urbanos, oficiales, etc. Aviso de acuerdos publicados en el diario oficial de la Federación con las prácticas de manejo de regulación en otros lados del mundo, precisamente para poder tomar elementos si no está posible sobre la ansiedad y algo para poder incorporar a este ejercicio. Y esto es importante porque aquí nos vamos a preguntar si hay una legislación que aplique esta actividad para qué queremos hacer unas buenas prácticas y esa es realmente la pregunta y la clara de por qué hacerlo. Está la legislación aplicable pero realmente se está cumpliendo la gente del sector está respetando esa legislación y la respuesta por lo menos lo que nosotros nos enfrentamos fue que no por un lado no había una relación específica para marinas y por el otro lado cuestiones de permisos a nivel municipal a nivel estatal no sabía ni siquiera cuál era la guía de jerarquía de poder hacer las solicitudes de permisos y entonces aquí lo importante es precisamente que las buenas prácticas es un ejercicio que tiene que incorporar esto pero también lo que piensa el sector es la mejor forma de hacer esa actividad y no solamente regula lo que ya está dicho en nuestros instrumentos muchas veces ellos dicen no, nosotros lo hacemos bien y hacemos esto, 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 esto y le ponen ellos en su cosecha y precisamente eso es lo importante por eso lo que dicen también en etapas que es la encarnación, operación construcción construcción, operación y a veces hasta abandono de la comunidad eso es realmente lo importante de las buenas prácticas es que al ser un instrumento construido colectivamente la gente se está portiando el instrumento y lo va a respetar ¿por qué? porque dicen yo tengo participación en este documento que fue que salió de las buenas prácticas de Madrid mi nombre está ahí y yo lo respeto porque es como yo hago las cosas entonces es diferente que la ley te diga que lo tienes que hacer y no lo hagas a que tú no lo hagas es una discusión colegiada es a que los elementos de cómo se denuncian las cosas para ese sector bueno esta parte ya son precisamente los detalles de las etapas aquí desde selección de sitio de las marinas y esto fue importante porque algunas veces los mismos empresarios de las marinas decían pero cómo vamos a participar para la selección de sitio no lo vamos a incorporar nosotros con este ejercicio porque nosotros ya tenemos comprado nuestro terreno y aquí tenemos nuestra marina entonces lo entendemos pero debería de ser al revés vamos a ver las características que tiene el sitio primero hacer una caracterización del estado de acuerdo de donde se pretende hacer la construcción de la marina para poder ver si tiene condiciones adecuadas no vas a construir o no vas a derribar una zona de manera para construir tu marina porque está regulada la relación de prohibir el problema que tienes que manejar entonces para que te quieres evitar problema si de una vez puedes ir evitándolos y planeando es el siguiente el siguiente paso la planeación y el diseño esta es la etapa más importante porque en la planeación y el diseño de tus buenas prácticas va a depender prácticamente de todo como el desempeño del ejercicio está aquí en el proceso y eso ¿por qué? porque aquí estás relacionando desde el principio qué vas a hacer dónde lo vas a hacer cómo lo vas a hacer cuándo lo vas a hacer qué necesitas para hacer esto y por ejemplo aquí estoy con un par de ejemplos este en este sentido que dice que el diseño debe poder tener condiciones mínimas de hidrodinámica del agua para poder garantizar su calidad este hay investigadores que decían que hubiéramos secada la manita para que hubieran un flujo de flujos y desdiciendo la calidad del agua en la zona saludable este las cometerías que no tuvieran esquinas de 90 grados para que no se acumularan este sedimentos la construcción la construcción esa parte también es importante por todo lo que implica aquí precisamente pues de tratar de de armar muebles de construir infraestructura y este de dar servicio a las instalaciones y aquí en este aspecto bueno hay cosas tan tan este básicas este pues que a veces ni siquiera las están o las haciendo bastante bien pero no está lo que está haciendo un instituto y por ejemplo aquí deberán considerar los caminos de acceso ¿qué estamos haciendo los caminos de acceso? muchas veces se presentaban la manifestación de impacto ambiental de la marina como tal pero nunca decían que para llegar a esa marina tenían que desmontar 20 kilómetros este de camino para poder meter la maquina y todo lo que implicaba para construir la marina entonces ya que ese mandato les decía entonces hacían otro ejercicio donde consideraban cómo el impacto ambiental en el acceso pero en realidad no son dos cosas distintas es un solo proyecto entonces son de las cosas que tuvimos que ir incorporando la operación bueno pues básicamente ahí es todo que tiene que ver con la operación de los clientes en los espacios en los espacios de las embarcaciones que tengan este oportunidad de 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 los desechos este de las embarcaciones que haya sinalización este también toda la parte del abastecimiento de combustible que es un sitio adecuado que es incapacitada etcétera 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 la máquina seca es donde se está aprendiendo no se está aprendiendo es en donde se llevan a cabo las reparaciones mayores de las embarcaciones y así se ha estructurado porque muchas veces lo hacían dentro del agua y ellos les dicen no no estamos utilizando por ejemplo para guijarlo con aspiradora porque salían pedazos salían volando se llevaban al fondo y en ese lado no estaba pasando nada y finalmente eso es contaminación entonces todo esto se tomó en cuenta las reparaciones de los motores de las embarcaciones se tienen que hacer por él en las manos de ese caso eso es muy difícil bueno también de la operación pues hay también la construcción de un reglamento interno y el contrato también en su caso y eso con clientes con los prestadores de servicios porque no solamente es de la marina igual que no les alquilo el espacio y ya sino que cuando llega el mecánico que va a haber la operación de tal persona que el agua que se llama reparación y ese prestador de servicios tiene que tener un reglamento con la marina porque finalmente se va aquí con el aceite del agua se va y se acabó ¿cuál es el problema para él? el problema es para el dueño de la marina va a llegar va a llegar el profeta y va a decir ¿qué pasó con este aceite? no, o sea es que no le dispone que llegó la persona y el aceite se acabó entonces eso no puede ser hay responsabilidad y aquí se está protegiendo el dueño de la marina y el gerente de la marina para que ese prestador de servicios tenga responsabilidad y el ser libre el almacenaje y el abastecimiento de combustible capacitación de todo el personal de acuerdo al sitio donde esté trabajando sus actitudes el manejo de desechos sólidos en la visación manejo de desechos rígidos y después mantenimiento y reparación de las evacuaciones de los capítulos y en la visión de las 18gr la zona de la marina con la ruedera del marina con la ruedera con la reina de la hoja de la marina de la marina se puede para la francesa con la ruedera ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México!